Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megane con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Brawl Stars, estamos en un nuevo episodio, chicos, chicos, chicas, 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 y vamos a continuar, pero estamos en el episodio pasado, en el episodio pasado, la verdad es que nos costaba ganar, literalmente, chicos, tengo ahorita mismo 16% de batería, eso, sé que esto no les interesa, pero simplemente para que lo tengan en cuenta, tipo, para cuando, a la hora de dejar su like, chicos, que mira, Megane está comprometiendo la batería de su teléfono con la finalidad de traernos un episodio más de Brawl Stars, claro que sí, chicos, todo por ustedes, entonces, bueno, pues nada, este, lo que vamos a hacer ahorita es reclamar nuestro querido premio, que son unas moneditas, eso sí, cuando la batería se pone baja en el teléfono, o sea, en el dispositivo en el que juego, usualmente suele haber un poquito de lag, no sé por qué todavía no hay, pero bueno, en fin, este, si llega a haber un poquito de lag en Brawl Stars, este, bueno, en fin, lo siento mucho, chicos, creo que quizás eso sea una de las posibles razones, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, lo dicho y hecho, fíjate tú, acabo de empezar y ya la broma empezó, empezó poderosa, empezó, empezó tremendo, hermano, no puede ser, bueno, en fin, este, yo voy a ir disparando poco a poco, vale, cuidado con, con fe, con glory, con todo eso, vale, perfecto, nice, 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 disparo ahí, disparo ahí, disparo acá, perfecto, yo vi que eso literalmente me iba a llevar al éxito, Entonces, nada, este, vamos a ver, esto, disparo aquí, vale, perfecto, voy a ver si puedo disparar acá, 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 vale, vale, perfecto, ahí, 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 palé, 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 llegó el, llegó el, el bicho este del bate, no pasa nada, no pasa nada, ni queramos aquí, vale, perfecto, brutal, y aquí viene otro, aquí viene otro, ajá, ahí, 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 ahí Ahí hizo tremenda explosión el brother Menos mal que tenemos a Rosa Que Rosa resiste un montonazo Pero a veces hay que mantenerla viva Ajá, perfecto, por favor Gracias, gracias por mantener No, 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 cuidado con Rosa Cuidado con Rosa, cuidado con Rosa Vale, vale, perfecto, vamos a ver Eso es, eso es Perfecto, brutal, brutalísimo hermano Brutalísimo, voy a meterme más por acá Vale, perfecto, brutal Y nada, este, bien, veamos Esto, eso va ahí, perfecto Dirijillo, excelente, excelente, excelente Y nada, ahí vamos, ahí vamos chicos Perfecto, brutalísimo hermano Brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo Vale, 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 vale Perfecto, dirijillo, excelente Excelente, 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 excelente Excelente, excelente Vale, 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 vale Eso es, eso está bien, eso está chido Vamos a ver hermano, ahí, ahí, ahí Que pegue, que pegue rosa, que pegue rosa, que pegue rosa Vale, 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 vale Vale, 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 vale Por favor, ahí, vale, excelente Hay que irnos para la esquina derecha Porque en la esquina derecha No está en los saltos, entonces, bueno, pues nada Yo creo que eso es una muy Muy buena, ok, ahí va a explotar Brutal, 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 hermano No, 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 esto está Eso es brutalísimo, hermano Brutalísimo, brutalísimo Brutalísimo, brother Otro nivel, otro nivel El hermano, nada, nada, nada Del otro mundo, fíjate, la mejor jugada fue Esta muchacha que literalmente lo que hizo Fue aniquilarme, pero ya luego Le partimos la madre Con lo demás, el estelar En este caso fuimos nosotros, brutalísimo Brutalísimo, chicos, fíjate Tenía el glom Puesto en lo que viene siendo Aquí en el, a la mano, puesto que Glom me parece buenísimo Para ciertas situaciones, pero Hay veces en las cuales tenemos que Dejar volar la La imaginación, chicos Y jugar otras cosas Vamos a jugar noqueo Ajá, y utilizamos las misiones Mira, tenemos varias misiones de Supervivencia solo Imagínate tú, hermano Para supervivencia solo ¿Qué me puede ayudar mucho? ¿Qué brawler? Mira, utilizamos a Frank No lo sé, hermano Para supervivencia solo No lo tengo muy claro Todo depende de De nuestro modo de juego Y a mí me gusta jugar a distancia ¿Sabes? Entonces, nada Vamos a jugar con Con Crow Sí, mismamente con Crow Y listo Mira, podríamos haber jugado Con la misma muchacha de las cartas La verdad Sí, la verdad es que También, también La podríamos haber utilizado Oh, hermano No, aquí Frank está fabuloso Pero aquí en esta En esta broma Yo creo que Frank Sirve una barbaridad En cuanto a Crow No sé si tanto La verdad Sinceramente No estoy del todo seguro Pero bueno En fin Yo ahí me dejo llegar Por el veneno Todo eso Todo chido Todo sabroso Vale nice Perfecto Perfecto Ay, de santo amigas Que me acabaron de partir la madre O sea, tú lo viste, ¿no? Tú lo viste, hermano Tú lo viste Me siento triste Bueno, pues nada Vamos a cambiar entonces Ya que estamos en supervivencia Mira, se fue para el car Hizo ese cron No pasa nada Vamos a poner ahora a Frank Brutal Y veamos a ver qué tal Veamos a ver qué tal DJ Yankee A DJ Frankie O DJ DJ Key O yo qué sé Entonces nada Vamos a ver Perfecto Bien Somos Frank Ahorita mismo Te imaginas que Bueno Es como un laberinto afuera Perdón, adentro Y afuera se Se está Modo Más Modo abierto Que por cierto Como es laberinto Quizás el viejito También sirve una barbaridad Brother Eso también es cierto Eso también es cierto Hermano Es completamente Verídico Bueno, ahí Van haciendo Su respectivo daño Claro que sí Perfecto Para allá, hermano Eso es Afuera Vete de aquí Me siento como los gatos Sabes que Como aquí viene la prisa A robarle El Mira, hermano Te la verga Al excelente Yo me Yo me Ajá Vale, perfecto Nada huevo Nada apareció De repente Oye, brutal Brutal ese tipo La verdad Tremenda 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 kill Me hizo Tremenda kill La verdad es que la jugó Muy porque muy bien Ese que desaparece Es demasiado cochino ¿No? Demasiado cochino Brother Se pasa O sea Desaparece Y después aparece así De repente Entre las tinieblas Y me cago en todo De verdad Sinceramente Cuatro Tres Yo simplemente intentaba curarme O sea Por eso dije Ah, bueno Lo dejo así Y tal Y esa vaina Y bueno Pero Que destrozar rápido Ese tipo Sinceramente Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Oh, Dios santo mío Casi Casi le parto Casi lo parto Hermano Casi Dios santo Pero yo estoy Yo estoy Es mal Estoy mal Estoy horrible Qué me pasa Hermano Qué me pasa Qué me sucede Brother Ni yo lo sé No tengo ni la más mínima idea Brother Bueno, vamos a jugar con Gloom No pasa nada Parece ser que a mí Que a mí se me dan mejor Esos brawlers Que lanzan en parábolas Tipo Es este Y lo sabes Tipo Tic Pero bueno Lo malo de Tic Es que tiene muy poca vida Y como es de muy apoyo Mucho, mucho apoyo Este Necesito un brawler Que De compañero Que haga el respectivo daño Pero este Este si hace daño Entonces nada Nada del otro mundo Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a hacer un buen daño Con Gloom Perfecto Brutal Eso es Y nada Brutalísimo Fabuloso Fabuloso Bien Esa tipa Va a ir haciendo Su respectivo daño Vale, claro que sí No quería hacerte daño a ti Disculpa Vale, perfecto Vamos por aquí Ahorita me aparece La vieja esa De capucha verde Que es una aladilla Sinceramente Tremenda aladilla Esa tipa de capucha Que creo que no le puedo pegar Cuando está Cuando está invisible No lo sé Creo que no Pero es que está rotísimo Eso, ¿no? Está rotísimo Que no le pueda pegar Aunque esté invisible Vale, vale, vale Eso es Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh, eh, eh Hijo de tu pincha madre Hijo de tu pincha madre Hijo de tu pincha madre Hijo de tu mamá Yo sabía Yo sabía Que estabas ahí Yo sabía Que estabas ahí Pedazo de Pedazo de puerco Marrano Bueno, en fin Vamos a la bola Rugal Contó como si ganáramos Pero igualmente Me siento Siento como si hubiera perdido ¿Sabes? Porque a ese tipo Le podía haber partido La madre De una manera Tan sádica Y no lo hice Porque me falta Me falta Estoy 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 sin gasolina Ahorita Pero bueno En fin Casi, casi Casi, casi Y bueno En fin Poco a poco Vamos a ir mejorando Uy, hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No me robes Coño de tu mamá Vale, perfecto 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 Yo uso esto Yo uso esto Yo uso esto Hijo Pero de verdad ¿Cómo es esto posible, hermano? Muérete, hijo de tu mamá Te odio Muérete Que te maten Que te maten No, es que Wow Pega duro Pega duro Ese tipo Pega duro La verdad Pega duro Lo mío es más de Yo estaba ahí Ahí yendo de aquí Para allá De allá para acá De acá para allá De allí para acá Y lanzándole las Las parábolas Yo de verdad Pensaba que en ese Uno versus uno Yo iba a ganar Pero parece ser que Mi daño no es tan directo Como el de él Mío es más Como que Poco a poco Te voy bajando la vida No te enteras Te adivino Las tiradas Y tal Y esa vaina Y nada Eso Bueno, en fin Mira Hijo Mira, cada vez odio más Al Edgar ese Y estoy que me convierto En un Edgar De verdad Me cago en todo Bueno, vamos a darle otra vez Otra vez No pasa nada No pasa nada Chicos Oye Últimamente No sé por qué Pero de verdad Se han puesto difíciles Las bromas Es porque quizás He subido de copas Y me estoy enfrentando A gente mucho más pro Supongo yo Este Pero una barbaridad La verdad Una barbaridad Sinceramente Wow Súper 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 loco Pero bueno En fin Lo chévere es que Poco a poco De esas derrotas Voy aprendiendo De que no puedo jugar Con cualquier brawler Literal hermano Bueno, me quedo con este Gracias Nada, nada, nada Nada, búscate otro Búscate otro bro Vale, excelente Bien, perfecto Vale, ya una vez Le hicimos bullying A esta pana Ay, diosito mío Ahora me quiere robar Vale, pues nada Gracias Gracias brother Gracias Gracias hermano O sea, no sé qué onda contigo Vale No sé qué onda contigo Sinceramente Tuko, tuko Tuko, tuko Ahorita viene un Edgar Me juanchotea Justo cuando no tengo Balas y tal Y esa vaina Y bueno Ahí vamos pues Eso es Eso es Eso es Eso es Vale, perfecto Vale, perfecto Ecole qua Vale, vale, vale No me toque la puta moral Vale, perfecto Esta vaina es mía Estas gemitas son mías Papá A mí no me toque la moral Vale, excelente Bien, perfecto Vamos a intentar agarrar Algunas gemitas de aquí Tres tiritos necesarios Simplemente para hacer esto Vale, perfecto Brutal Aquí hizo Aquí veo algo de daño por acá Eso es Vale, brutalísimo Brutalísimo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Vale, que aniquilará este Rápido, rápido, rápido Veloz Órale, 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 órale Órale, 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 órale Órale, órale, órale Órale, órale, órale Órale, órale, órale Dios santo mío Dios santo mío Dios santo mío Brutal Brutal Sí Por fin, hermano No sé por qué no quiso Hacer una peleada De cuerpo a cuerpo Si sé que ese tipo Es más cuerpo a cuerpo Que otra cosa Pero nada Perfecto Estoy feliz Estoy feliz de haber ganado Por lo menos esa de supervivencia Con Glom Estoy brutalmente feliz O sea, para eso Me había puesto a Glom Para ganar algo Oye, no sé, pero últimamente me estoy quejando demasiado Meganion, deja de quejarte Entonces, bueno, a ver Vamos entonces a intentar Con esta muchacha, a ver hasta Cómo podemos desenvolvernos con ella ¿Vale? Y de paso, sí También ganamos Hacemos un poquito más de misiones con esta muchacha En las cartas, que Glom no es el único Brawler, ¿sabías Meganion? Y yo te voy a decir, sí, es verdad, es verdad Tenemos al que habíamos desbloqueado Ah, no, a Glom, que desbloqueamos por casualidad Nunca lo olvidaré, lo desbloqueamos por casualidad Eso, 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 eso Perfecto, brutal No, es que esta muchacha es perfecta O sea, es tremenda, solamente Que yo no recordaba eso Yo no recordaba que sus disparos atravesaban las cosas ¿Sabes? Entonces, nada Cuando atraviesan las cosas, es brutal Para aniquilar a los equipos Para mí mala suerte ahorita no hay equipos, pero Pueden venir Brawlers así juntitos Que bueno, no sería, sería raro Que estuvieran juntitos y no se estuvieran disparando entre sí Pero bueno, por si acaso Por si acaso, hermano Este, te imaginas que se pudiera hacer team aquí Sería demasiado, demasiado feo Vale, excelente, déjate el lag Eso es, eso es Ganamos un poquito de cosas Vale, 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 vale Oh, Dios santo mío, me mataron Pero bueno, quedaban tres Entonces creo que lo cuenta como ganada Exacto, he puesto tres Creo que ganamos ahí algo A ver A ver, a ver Gana cinco batallas Ah, bueno, simplemente gana cinco batallas Ah, bueno, no pasa nada A ver, ya hicimos todas las cosas de supervivencia Mira, supervivencia creo que es de las misiones más fáciles Para las cuales tú puedes ganar una batalla ¿Sabes? Tipo atrapajema es más difícil ganarla Tipo supervi... Este, Ballon Brawl también es más difícil Pero en supervivencia Vamos a jugarlo en compañía A mí me gusta jugar en equipo Vamos a ver qué clase de compañeros están por acá Unidos KNH Ballon Brawl Ya va, un momentico Espérate, estoy confundido ¿Quiénes están conectados? Jugadores en equipo No entendí Ya va, ya va, ya va Espérate un momento Voy a darle amigos El Pedro Bueno, está bien, te voy a aceptar Y Eliseo También te acepto, brother No sé si ustedes son del canal de YouTube O me vieron en el juego Oye, no tengo amigos ¿Cree? No tengo amigos No puede ser Bueno, en fin Vamos entonces a jugar Supervivencia en dúo Y que sea un dúo random A ver qué tal nos va con él A ver qué tal nos va con ese dúoito Bien Fíjate que Lo único que me sorprende De este tipo de juegos En el que son multijugador Es cómo puedes encontrar Compañeros Así de una De one O sea, no tienes que esperar tanto No tienes que esperar Que así un minuto No, literalmente Siempre hay gente Queriendo jugar Nuevas partidas Y la verdad Me sorprende demasiado A veces, obviamente Han habido veces Que se tarda Oye, la verdad Es que este del globito Está siendo inútil Inútil, inútil, inútil Pero súper inútil, hermano Wow, wow, wow Gracias el del globito Me está haciendo Súper útil De muro Súper útil Como muro Literal, hermano Literal A ver, a ver Hermano mío Vale, excelente Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Vale, nice Pues nada Yo me voy Yo me voy Para el carrizo Vale, excelente Eso es Eso es Eso es Éxodo Éxodo lirical Mi compa Se fue para el carrizo Y está Está muerto Literal 7, 6, 5 4 3 2 1 Vale, excelente Yo voy A ir viendo por acá Vale, perfecto Brutal Eso es Sensacional Puedes pegar si quieres No pasa nada Ese ya tiene La broma Para moverse rápido Vale, perfecto Es tú No pasa nada No pasa nada Aquí No sé por qué Pero me está tocando La moral Ese tipo Desde no sé Desde no sé cuándo Desde no sé No sé Desde cuándo Pero me está tocando Demasiado la moral El tipo este Sinceramente Y el Tic es hijo de perra También Sinceramente Brother También 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 A ver 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 Pues nada Pues nada Pues nada Perfecto 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 Vamos a ver si podemos Aniquilar a ese tipo Vale, excelente 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 Vale, vale Que se mantenga ahí Que se mantenga ahí Que se mantenga ahí Que se mantenga ahí Vale, vale Perfecto Yo me voy 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 Vale, vale Nice 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 Tremendo Tremendo Por lo menos 14 13 12 11 10 9 9 No puede ser Es que de verdad Vamos a ver Vamos a ver Quien se muere Vamos Ah, yo quería ver Yo quería ver Cual de ellos se moría La verdad Es que ese tic Estaba demasiado Ladilloso Ese tic Demasiado Ladilloso Y yo no me podía acercar Porque no soy un tanque Pero bueno Ahí va la cosa Yo catalogo eso Como una posible victoria ¿Sabes? Es como que Que fuimos el tercer equipo Más Más Mejor Mejor De ahí Entonces nada Según yo Yo creo que Podríamos saber Que eso contaría Como ganada A ver ¿Cuánto tiempo? Ok Tenemos 9% de batería Literalmente Termino de grabar Y salgo corriendo Conectar el cargador Este teléfono Para que Para que No sé Eso Este Imagínate que se me Que se me desconecte ahorita What the fuck Demasiado What the fuck Sinceramente A ver Ganamos Dos de estos Brutales Oh Dios santo mío Yes Si es verdad Que la tipa Golpea Y la vaina rebota Para Para El siguiente Perfecto Brutalísimo Por esa parte Nada Vale 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 Perfecto Nada O sea Si él Matan a mi equipo Yo lo mato A él No No hay de otra No hay de otra Brother Vamos a ver Vamos a ver Hermano Yo tiro para acá Excelente Parece que no hay Nada interesante Perfecto Disparamos Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Nice Tremendo 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 Vale Perfecto Eso es Brutalísimo Brutalísimo Órale 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 Señoras y señores Señoras y señores Me mataron No Y mataron a mi equipo Si es bruto Si es bruto Este tipo Este tipo Tuvimos menos uno O sea El de mi equipo Era bruto Pero por cojones Pero por cojones Por cojones Bueno Nada Vamos a jugar Otra vaina La verdad es que Supervivencia Me parece tan Me parece Me parece chévere La verdad Pero después Cuando lo termino de jugar Después de mucho tiempo Digo Pero pero que modo de juego Tan 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 Fortnite Sabes Tan Free Fire Claro Obviamente No te vas armando Así de la nada Y apareces así De repente Bueno En una zona aleatoria Si Si es cierto Si es cierto Pero Este Tiene como una esencia Así De PUBG De tipo Va más aniquilando Y el que El que sobreviva Pues modo rápido Que es lo chévere De Supercell Es que sus Modos de juego Son Entre comillas Rápidos Sabes Como que Está chido Está chido Está chido Brother Vale Perfecto Órale Papá Oye Está brutal Está brutal Está brutal La La El glom Este es el glom Verdad Creo que es glom El que El que hace eso Vale Perfecto Vamos a ver Vale Nos vamos Me voy para acá Excelente Si llegan a aniquilar Al amigo Tick Pues nada Uy ya va Pero es que Este Tick Está brutal Hermano Está brutal Está brutal Hermano Bien Perfecto Me meto aquí Y mi equipo Nada Mi equipo Mi equipo Se le está Se le está Se le está Bandeando el Tick Tick Se le está Bandeando Es tremendo Brawler Hermano Dios Hermano Mío Dios Dios Hermano Dios santo Mío Pero que locura Que locura Que locura No se como sobreviví Esa vaina Pero que locura Que locura Hermano Vale Perfecto Vale Excelente Bien Perfecto Eso es Tremendo Tremendo Liricoso Tremendo Liricoso Extremo Y se vino La cheli Entonces Hay que aniquilar Que aniquilar Que aniquilar Hermano Como quiere Que te diga Como quiere Que te diga Como quiere Que te diga Que hay que aniquilar Si ya estamos Aniquilando Como unos desgraciados Hermanos Como quiere Que te lo comente Como quiere Que te lo cuente Hermano Como quieres Como quieres Listo 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 Hermano Nada 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 Brother Hijo de tu pinche madre Hijo de tu pinche madre Rescata Bruja Vale Perfecto Brutal Este tipo Es brutalísimo Hermano Brutalísimo Brutalísimo Oye Tremenda Tremenda Partida Me gusta Haber terminado Esto de esta manera De verdad Mi hogar Está en Atrapajemas Chicos En Atrapajemas Soy brutal No Y no solo eso Que me tocó Un equipazo Tremendo Se la Se la requete Me la requete Contrarrefe Con Tick Y Glom De equipo Que ambos Compañeros Disparan de parábolas Está viendo Que los que Disparan de parábolas Tienen cierto poder En Brawl Stars Una brutalidad La verdad Bueno chicos Vamos a dejar el video Por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Como prácticamente De eso me gusta Todo lo que quieran Dejen su like Porque está a punto De apagarse el teléfono Voy a salir De una vez Corriendo a A conectarlo Bye bye Chau 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 Chau